Bueno, ya está en el teléfono don Carlos Álvarez Flores, experto en cambio climático. Siempre un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. No me digas que se lanzó Greenpeace contra la Cofepris. Sí, fíjate que... Se habían tardado. Mis colegas de Greenpeace, mis amigos de Greenpeace, aliados de Greenpeace, finalmente ya hicieron una denuncia sanitaria por escrito. Realizaron a partir del 2015 una serie de estudios y análisis de cuerpos de agua. Internos en México, lagunas y lagos y ríos. Exacto, te voy a decir dónde, en Sinaloa, en los trenes de riego. Acuérdense que Sinaloa tiene 11 ríos. Sí. Y una zona de cultivo muy grande y muy productiva. Así es, es un productor agrícola muy importante. Entonces, utilizan muchos venenos para el control de plagas. Entonces, en Sinaloa, en Campeche, en Quintana Roo, en la Riviera Maya, en los cenotes. Ya fueron a analizar las aguas de los cenotes. En Yucatán. En Yucatán. En Yucatán y en la península en general. En Xeljá y en muchos lugares. Y encontraron muchos plagicidas altamente tóxicos. A ver, ¿y la laguna de Yuriria? Bueno, esa tiene otras cosas. Esa tiene glifosato. Acá también encontraron glifosato. Encontraron DDT. El famoso... Que se supone que ya no se usa, ¿no? No, bueno, pues eso... Acuérdate que así somos en México. O sea, prohibimos algo, pero nos las ingeniamos para hacer trampa. Entonces, encontraron DDT, Medinfos, Endosulfán. Fíjate, el Endosulfán. A lo mejor tú no te acuerdas, pero en 1994, cuando vinieron de la Comisión de Colaboración Ambiental del Tratado de Libre Comercio, unos técnicos canadienses y norteamericanos, a la presa de Silva, precisamente. Y recuerdo muy bien que encontraron a la orilla de la laguna, de ahí de Yuriria, de... De presa de Silva, en San Francisco del Rincón. Un tambor, un tambor de 200 litros que decía Endosulfán, Medinfos. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, recuerdo bien que alguien, creo que era Ángelo Yardí de Polo, creo que era el abogado Ángelo Yardí de Polo, era el delegado de Profepa, que de esto, pues no sabía ni Jota, no sabía nada. Pero, recuerdo que le achacaron al Endosulfán, la muerte... De las aves. De las 40 mil aves migratorias. Te voy a decir que el delegado de Profepa era él, pero el delegado de Semarnat era Muñoz Mosqueda. Ándale. Luis Antonio Muñoz Mosqueda. Luis Antonio Muñoz Mosqueda, de la familia de los señores... Sí sabes quién es su hermano, ¿verdad? Absolutamente. El líder vitalicio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química, Paraquímica y Anexa, de la DTM. Así es. Don Gilberto el Poderosísimo y Millonario, Don Gilberto Muñoz Mosqueda. Bueno, el caso es que regresando al tema, ahora sí va a tener que contestar por escrito qué va a hacer la COFEPRI. Ahora sí. ¿Esta denuncia ante quién se presenta, la denuncia de Greenpeace? Desgraciadamente la tiene que presentar ahí mismo, en la misma ventanilla. ¿Se van a investigar a sí mismos? Exacto, ese es el problema. Pero después de esto yo ya les estoy diciendo que vamos a la PGR mejor, ¿no? Que vamos con don Raúl Cervantes. Dice que no quieren los panistas de fiscal. Los panistas ni nadie, ¿eh? Ni nadie, bueno. Solo los periodistas. Bueno, el señor Peña sí, por favor. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, si lo quieren, le va a tocar a él andar vigilando todo lo que hizo el señor Peña en su momento, ¿verdad? Digo, si lo ponen, ¿verdad? Si lo ponen. Falta que lo pongan todavía. Pero bueno, el caso es este. Encontrar esta variedad de flagicidas altamente tóxicos en cuerpos de agua tan grandes como el mar abierto, los ríos, implica que hay un abuso en el uso de estos venenos, ¿verdad? Hay un exceso, un abuso de tantos y tantos venenos que hemos usado durante muchas décadas y ahora ya estamos llenos de flagicidas en todos lados. Y como nosotros no tenemos la norma ni la vergüenza. ¿Qué consecuencias esto tiene? Pues nada más te voy a dar los daños. Todos ellos, el medinfo, el glifosato, el DDT, el endrin, el endrin, el endrin, todos ellos generan daños en el sistema nervioso central a los bebés, a los niños, ¿sí? Cuando están en la formación de su cerebro, ¿verdad? También generan, destruyen la testosterona. Oye, y también esta agua se filtra al subsuelo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. El paracuac, el ácido 2,4-D, diclorofenoxia acético y el 2,4-5-T. El 2,4-5-T junto con el diclorofenoxia acético, 2,4-D. Esos eran los componentes del ácido naranja. Y unas compañeras de psicología de Campos de León fueron las que nos ayudaron a redactar, ¿no? Sí, sí, sí. Y el ácido naranja, los norteamericanos, para matar a los vietnamistas, rociaban el famoso agente naranja. Entonces, yo quiero hacer un reconocimiento a Greenpeace, ya para terminar mi comentario, en esta ocasión, más breve. Lo cual es agradecible, Carlos, porque te concentras en el tema. Exacto. Entonces, quiero reconocerlo. ¿Por qué? Porque la COFEPRIS, en lugar de estarnos cuidando, ¿verdad? De proteger nuestra salud, está dedicada a permitir 30 plaguicidas que ya están prohibidas en todo el planeta. Ese es México, esa es la Secretaría de Salud y esa es la COFEPRIS, la famosa COFEPRIS que anda en todo, menos en este tema, en el tema de los plaguicidas. Esto podría tener consecuencias internacionales. Por ejemplo, que estos... Eso no va, exacto, eso no va a quedar ahí. Esta agua riega cultivos que luego se exportan. Claro, por supuesto. Ya hablaremos en la próxima ocasión, te voy a dar datos más duros para que veamos la gravedad del asunto. ¿Vale? Muy bien. Y sería bueno saber qué pasa en Guanajuato al respecto, porque también aquí la agricultura intensiva, pues se basa mucho en el uso de químicos. Si tú me lo permites, voy a darte datos más duros de Guanajuato en la próxima semana. Por favor, Carlos, te lo agradecemos mucho. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y en todo tu auditorio, gracias. Hasta luego, Carlos Álvarez Flores, un tema relevantísimo, porque además de la falta de agua, que por cierto, vamos a publicar una nota más tarde.